¡Suscríbete al canal! Y en la tercera valia, representando un poquito, venimos aquí trabajando más en lo que hace la movida y la cultura de la patineta en Venezuela y en Maracay que ha estado creciendo con el paso del tiempo y poco a poco se ha venido sumando más gente a toda esta movida y eso es lo que hemos siempre querido. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos El Juliatiño en la casa, Juliá con él Juliá el sol Me ves en canto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Bueno, me ha ido un poquito mal en la ronda, ¿verdad? Pero voy a hacer este truco, que si lo llevo a OCAE, está todo el metido en los campeones de primero. De una. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! En el pasado el tiempo ¡Ey! Atrás no lo mío A ver la dificultad Con la mina, con el tribunal Se tiene una oportunidad Lo tengo... ¡Déjame! ¡Papá, de mí mismo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, eh! ¡Ástra, ástra! Porque feliz y hasta conmigo, papá La primera vez que dí en una competencia ¡Brutal! Pero, ¡aja! ¡Es mi hermanito! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Yo! ¡Mira! Cristian Flores tiene una casa representando Venezuela, el campeón absoluto, monstruo, y el representante del Team Furia, Cristian Flores. Cristian Flores, representando Venezuela, uno de los máximos exponentes que pasó en su casa, Maracay. Es increíble. Cristian Flores, representando Venezuela, uno de los máximos exponentes que pasó en su casa.